Pero me tiene locas, tiene todas las cosas que me provocas Con tu mirada y corazón me alborota, entre los ojos de los me tiene locas Que te quiero demasiado, que me entrego sin medida Que ya todo te lo di, que siempre te he perdido, y eres parte de mi vida Que te estoy haciendo bien, que el amor así es enfermo Y que por quererte así, por estar pendiente de ti, en las noches ya no duermo Dice que me van a dar la voz, si no sé cuánto da Desde el día en que te vi, en tu cuerpo me perdí, quiero estar siempre a tu lado Que me van a dar la voz, si no sé cuánto la amo Y que por quererte así, por estar pendiente de ti, en las noches ya no duermo Que me van a dar la voz, si no sé cuánto la amo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!